Gracias Jesús, gracias Jesús, ayúdanos a que nuestra tierra, ayúdanos a que nuestra tierra, ya no hombre la corte más, ya no hombre la corte más, y que nuestra tierra viva feliz y sana, y que nuestra tierra viva feliz y sana, linda y hermosa, linda y hermosa, pero sobre todo, que queremos nuestra tierra, ya no tiremos más basura, hermoso, vamos a darle un aplauso a Carla por esa gran reflexión.